Familias enteras que dependen de los recursos que llegan de la gente que está en Estados Unidos. Pero aquí sí es importante que cada ayuntamiento analice no solamente el presupuesto de agregos, sino cuáles pueden ser las alternativas que le generen oportunidad de incorporar a la gente que llegue y a esas familias que van a depender de nuevas estrategias y nuevas alternativas.